One Piece es una serie repleta de momentos buenísimos, inspiradores y que han cambiado en mayor o menor medida la vida de algunas personas dentro de las cuales me incluyo. Sin embargo, así como ya he hablado en otros videos de los mejores momentos de la serie, en esta oportunidad quiero mencionar en forma de top los que para mí son algunos de los peores momentos de todo One Piece. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas, primero que obviamente esta lista de peores momentos no es definitiva ni mucho menos absoluta, por lo que dependiendo del día y mi estado de ánimo, algunos puestos podrían estar más arriba o más abajo, y por esto te invito a comentar qué otros momentos hubieses puesto en este top, y después lo segundo que quiero comentar es que hablaré de algunas cosas del manga y que todavía no se han animado, así que si no vas al día con la serie, continúa con discreción. En el puesto 10 tenemos el momento en el que Yamato decide quedarse en Wano. Como ya muchos sabrán, Yamato es un personaje que no es de mi agrado y con quien tengo unos cuantos problemas, pero a pesar de todo, cuando estaba finalizando el arco de Wano, ya estaba mentalizado y medianamente dispuesto a aceptar a este personaje en la tripulación, y por lo mismo, imaginen cuál fue mi reacción cuando vi que luego del ataque de Ryukugyu, Yamato decidió quedarse en Wano para conocer mejor el sitio y para proteger al país de alguna amenaza futura, después de mencionar constantemente durante el acto 3 que sí o sí iba a salir al mar. De verdad que por más que esta decisión de Yamato tenga sentido, siento que de alguna manera Oda jugó con sus lectores y sus expectativas más que justificadas, y por este motivo esta situación me parece muy mal manejada. En el puesto 9 tenemos el momento en el que Big Mom pierde la memoria en el acto 2. Lamentablemente, aquí tenemos otro momento en el que Big Mom queda en ridículo y pierde aún más respeto por parte de los lectores y espectadores de One Piece, ya que este recurso barato de hacer que un personaje pierda la memoria está más que visto en la industria del manga y del anime y en este caso, como ya dije, solo sirvió para ridiculizar aún más a la emperatriz y hacer que el acto 2 fuese aún más aburrido y se estirara mucho más de la cuenta. En el puesto 8 tenemos el desenlace de la pelea de Luffy vs Kaido. Hasta la fecha, recuerdo que en el manga este momento fue muy decepcionante, ya que imagínense, después de muchos años leyendo el arco de Wano, mínimo uno esperaba que el cierre de esta pelea fuese espectacular y el mejor de toda la serie, y por ende, en mi caso, mis expectativas estaban increíblemente altas. Y entonces, ahora díganme ustedes, ¿les parece satisfactorio el hecho de que Luffy derrotara a Kaido con un puñetazo gigantesco así como lo hizo Endres Rosa contra Doflamingo? Pues a mí me dejó un pésimo sabor de boca y hasta pareciera que Oda realmente no sabía cómo terminar esta pelea. Y además, si a esto le sumamos que en este mismo capítulo vimos el mediocre trasfondo de Kaido, todo este momento para nada cumplió con las expectativas. En el puesto 7 tenemos la pelea de Luffy contra Bellamy en Endres Rosa. Básicamente este enfrentamiento solo sirvió para dos cosas totalmente innecesarias, estirar aún más el arco y el encuentro definitivo de Luffy con Doflamingo, y también, para hacer una especie de paralelismo muy evidente entre este combate y lo que sucedió durante el arco de Haya, lo cual no me parece un mal recurso por parte de Oda, pero en este caso dudo que alguien en su vida haya deseado que Luffy y Bellamy se volvieran a enfrentar, así que sin mucho más que añadir, este momento tiene más que merecido el puesto 7 de este video. En el puesto 6 tenemos la revelación de que York era el traidor de Egghead. Hace relativamente poco tiempo hablé de este personaje en otro video, así que seré breve. York es el Vegapunk menos relevante y personalmente nunca me importó demasiado, y por ende, hacer que este personaje tan intrascendente fuese el traidor de Egghead habiendo mejores opciones, me pareció uno de los giros de guión más aburridos y poco impactantes de toda la serie. Ya en el top 5 tenemos el momento en el que Oda quiere dar a entender que el Sunny fue destruido en World Cake. Indiscutiblemente, uno de los momentos más innecesarios de todo One Piece, ya que fiel a su estilo, en esta oportunidad Oda nos quiso engañar con la derrota absoluta de los Muigwara a manos de la tripulación de Big Mom y a la vez con la destrucción del Sunny, lo cual, dudo que alguien en su momento se lo haya creído y siento que este tipo de decisiones por parte de Oda son de pésimo gusto, porque como ya he hablado en otros videos, este drama barato y artificial no tiene gracia y solo afecta de forma negativa a la sensación de peligro general de la serie. En el puesto 4 tenemos el momento en el que Usopp abandona a los Tontata. Uff, este momento genuinamente me saca de quicio y me parece una porquería, porque yo creo que hasta para una persona tan cobarde como Usopp hay límites de cuán miedoso y traicionero puedes llegar a ser. Y en este caso, para mí Usopp superó los límites y quedó como un pelotudo por más que luego haya vuelto de todas formas a salvar a los Tontatas. Y si bien, he visto a personas que les encanta este momento porque Usopp resolvió la situación a su manera, para mí es todo lo contrario y solo demuestra que este personaje efectivamente durante el Nuevo Mundo cada vez está más cobarde y sufriendo una especie de involución, de la cual por cierto, ya hablé hace mucho tiempo en este canal. Ya en el top 3 tenemos el momento en el que Ace cae en las provocaciones de Akainu. Otra vez, ya tengo un video en el que hablo específicamente de la muerte de Ace y por eso, nuevamente comentaré de forma resumida que este momento me parece un insulto para los lectores y los personajes presentes en Marineford que arriesgaron su vida para salvar a Ace, ya que en vez de seguir corriendo para que la muerte de sus hermanos y su padre no fueran en vano, el pendejo de Ace cayó en la provocación más estúpida y absurda posible, ocasionando su propia muerte y tirando a la basura todo el esfuerzo de su tripulación y sobre todo de su hermano menor, por lo que este momento tiene más que merecido su puesto en el podio de este video. En el puesto 2 tenemos el momento en el que nos enteramos de que Kinemon, Okiku y Kanjuro todavía están vivos. Otra vez, volvemos al tema de las no muertes y sobre el cual ya he hablado con anterioridad, pero es que de verdad, el hecho de que estos 3 personajes no murieran durante el acto 3, siendo que todos tuvieron unos últimos momentos más que aceptables, me parece una de las peores decisiones que Oda ha tomado en toda su vida, ya que para variar y como ya mencioné en el puesto 5, este tipo de prácticas solo sirven para quitarle tensión a la serie y para que nosotros como lectores, asumamos de antemano que ningún personaje se va a morir a menos que veamos su cadáver y un certificado que confirme su muerte. Finalmente, en el puesto número 1 tenemos la pelea de Zoro y Luffy en Whiskey Peak, la cual para mí, por lo menos en este video, tiene más que merecido el puesto de peor momento de todo One Piece, ya que esta situación me parece un despropósito y el hecho de que Luffy desconfíe de esa manera de las palabras de Zoro tiene cero sentido argumental, porque está bien, está más que claro que Luffy ama la comida y es algo muy importante para él, pero anteponer a unos desconocidos que le dieron comida antes que confiar en las palabras de Zunakama y decirle directamente que lo va a matar, no me causa ningún tipo de gracia, suponiendo que Oda pretendía hacerse el chistoso con esta pelea, así que para mí, este momento se siente muy fuera de lugar y en retrospectiva no tiene ningún tipo de coherencia. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando, te invito a suscribirte, activar la campana de notificaciones y a formar parte de los miembros del canal, ya que gracias a la membresía podrás acceder a beneficios exclusivos como insignias de fidelidad, videos anticipados y la posibilidad de influir en el contenido semanal entre otros beneficios. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.